Giesca, se le invita a Giesca que vaya a que participe con nosotros, la gente sedentaria puede volverse como nosotros, todos los chicos que estén aquí atrás eran como ustedes, eran gente sedentaria y que hoy en día están aquí con nosotros practicando y que si se puede cambiar el cuerpo, vayan a Giesca. Ok, muy bien y Waldo, que por qué no le dan de comer al pobre Waldo, alimenten este muchacho, está desnutrido. Waldo, la gente que ve el programa Salud Física y Mental y como nuestro eslogan dice es buscar hacer del bienestar un estilo de vida, ve a veces imposible e inalcanzable el estar como tú, sin embargo para muchos no será la meta como bien mencionaban ustedes, ¿qué le recomiendas para estar simplicemente bien, como mortales, no como Hulk, como tú? Bueno, la constancia yo creo que es lo más importante, si nosotros somos constantes en lo que queremos hacer, se puede lograr la meta que cada uno de nosotros queramos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en esto de la pesa y el fitness? 12 años, 12 años. Pues bien, ahí está, creo que menciona Waldo algo de lo más importante, no solamente para el ejercicio, no para la vida, la constancia es una de las virtudes más grandes del ser humano y bueno, vean nada más, ojalá se me pase algo. Porque yo dejé de competir, a ver, vamos a escuchar. 10, 1, 2, 3, 10. Muy bien amigos, esto es Salud Física y Mental, haciendo del bienestar un estilo de vida, no se vayan. Amigos de Salud Física y Mental, estamos con Tevi Samuel, goberna una mujer bellísima y haciendo del bienestar un estilo de vida, que importante Tevi que la gente se active, que sobre todo practique el deporte y que nos vas a enseñar, que nos vas a platicar porque ya se me antoja ver esta nueva tecnología. Claro, muchas gracias. Bueno, definitivamente la gente tiene que ser conciencia de lo que es el deporte como un estilo de vida. Así es. Este equipo que tenemos aquí atrás es un equipo que se llama Gravity, gravedad en español, básicamente trabaja tu cuerpo, tu peso corporal y la inclinación con la que uno trabaje va a ser la resistencia. Tenemos cuatro programas, fuerza muscular en grupo, pilates, entrenamiento personal y post rehabilitación. Son cuatro programas, de alguna manera es un equipo y un programa unidos para trabajar todo el cuerpo, todos los grupos musculares y sobre todo tener un rato agradable y trabajar y sentirse que hicieron algo. Esto es lo que es una sentadilla, por ejemplo, en este equipo. Te escuchamos. Ok, aquí básicamente partimos de esta posición en donde vamos a ir bajando y subiendo. No tenemos peso, por lo que simplemente estamos desplazando nuestro propio peso. Aquí está Tevi haciendo abdomen, platícanos de este esfuerzo. Este es un ejercicio totalmente aislando los músculos abdominales. Claro. Es un accesorio más del equipo. Aquí podemos aumentar la dificultad en donde podemos subir y ahí trabajar bíceps en donde va a requerir un control completo del cuerpo a través de los músculos abdominales.